El Pueblo de Dios avanza hacia la Cumbre Pascual. Hoy la primera lectura nos manifiesta una verdadera sorpresa. Esto dice el Señor. Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Y después el texto del profeta Isaías del capítulo 65 sigue avanzando en el gozo, en la alegría. No habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años, pues será joven el que muera a los cien años. Estas palabras nos consuelan, nos llenan de esperanza. Parecen que están escritas también para este tiempo nuestro que estamos viviendo. Ánimo. Yo, en este mensaje de esta semana, como vicario de Pastoral, quiero agradecer profundamente a todos y a cada uno de vosotros, párrocos, catequistas, monitores, superiores de comunidades religiosas, hermanos mayores de confradías, todos los trabajos que estáis haciendo, las preciosas iniciativas que estáis teniendo de todo tipo, desde vídeos hasta textos, hasta canciones, actividades distintas para los niños, para los adultos. Quiero agradecer también de una manera explícita y directa y sobre todo recomendar el uso de la página si en el domingo no podemos vivir. Se está haciendo un trabajo bonito, interesante, que nos puede ayudar mucho en este tiempo. Tenemos que llenar el tiempo y lo tenemos que llenar de vida y lo tenemos que llevar de eclesia, es decir, de comunidad. Es verdad que no podemos rezar juntos, no podemos abrazarnos, no podemos celebrar juntos, pero podemos celebrar y podemos celebrar en profunda comunión. Y por eso, en esta segunda semana de reclutamiento, en esta segunda semana de confinamiento, mejor dicho, pues os llamo a la esperanza, os llamo a la alegría y con el profeta Isaías vamos a creer que nos espera un tiempo nuevo, porque Dios nos ha olvidado de nosotros. Finalmente, quiero mandar también un saludo de parte de don Carlos y de Florentino a todas las personas, especialmente a los que más estáis sufriendo, a los que están en casa pasando lo peor, porque tienen menos medios, porque su casa es más pequeña, porque hay conflictos y tensiones en la familia al convivir tanto, al estar tan pegados día y noche, a todos los que están, por supuesto, afectados en casa o en el hospital, especialmente los que están en las UBIs. Agradecer, ya lo estamos haciendo todos los días, pero también de una manera directa y explícita, a todo el personal sanitario, a todo el personal que está trabajando, poniendo orden y guardando, la policía, la guardia civil, el ejército, protección civil, tantas instituciones que se están volcando para que a todos nos vaya mejor y cuanto antes podamos superar este virus. Un saludo fraternal de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!